Bueno, deseándote que vierais el primer vídeo y ya vamos por el segundo, grabando poquito a poco. Hoy es sábado y me gusta dar un paseo cuando el sol brilla fuerte 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 con mi bar y a la cintura. Pero ya que nos vamos, ¡de camino! ¡Adiós! ¡Adiós! Pues yo os voy a enseñar ahora cómo llevo el aumento del chal raíces. ¡Mirad! ¡Ah! Que queda precioso, ¿eh? Queda súper chulo. ¿Veis? Estoy en la mitad de la vuelta de la civilización visigoda. En la mitad no, en la primera. No, no mentí. ¡Uh! Que se me van los puntos. ¡Uh! Se me van los puntos. Se me pasa por querer hacer dos cosas a la vez. Contaros cómo voy y tejer. Bien. Mirad. 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 ¿Veis? Y a la vez estoy escribiendo, redactando para hacer la actualización del patrón. Es que una tiene que ser... Tiene que estar en todo. Una tiene que estar en todo. Porque en un principio lo estaba haciendo en el cuaderno de donde hice el patrón. ¿Veis? Tenía... Aquí está escrito todo el patrón conforme lo iba haciendo. Y quería enseñaros también esto. Mirad. La línea del tiempo de hechaos raíces. Que me ayudó un montón. Una página que se llama Sevilla History Lovers. Marta fue un encanto. Y me ayudó muchísimo a no meter la pata en cuanto al tiempo que estuvo cada civilización en Sevilla. Y... Y lo guardaré con poco mi cariño. Mirad. Y aquí tengo un boceto de lo que quise representar de cada civilización. Estos cuadernos pues los tengo súper guardadísimos. Mirad. Y aquí os voy a enseñar el boceto. Que en un principio, el primero que hice fue que el calado comenzaba desde arriba del todo. Pero después me di cuenta que eso iba a ser mucho más engorroso. Y más difícil. Ya que la organización me pidió que fuera un chal sencillo. Y de una madeja. Entonces, también los calados sé que comen poca lana. Pero menos lana come el punto jersey. Así que al final me decidí por hacer el alamillo bien hecho. El alamillo bien marcado en el diseño. Y después hacer la serie de calados. Bueno, eso son curiosidades de cómo fue evolucionando el chal raíz. Que... Eso, que lo estaba diciendo. Que vi... Digo, voy a coger el cuaderno que hice el chal. Y voy a ver si tengo detrás folios para seguir escribiendo. Y tenía este trocito. Y ya lo he pasado al ordenador. Y ahí... Como a partir de... Esta semana los niños siguen teniendo coles. Pues... Pues he decidido pasarlo directamente al ordenador. Estoy más incómoda en el ordenador. Mientras te dejo escribir. Pero es lo más... Lo que seguro, seguro que no voy a meter la pata. De ir escribiendo. Porque en el cuaderno cuando lo transcribe al ordenador muchas veces. Pues se te puede ir un número. O una letra. Y... Y como es una actualización. Pues no va a tener test. Es una actualización del aumento. ¿No? Y ya está. Que ese... Hoy hay un día soleado precioso. Y si... Me da... En cuanto termine de tejerlo. Pues... A bloqueo. Fotos. Bloqueo. Fotos. Y el vídeo. El vídeo que voy a explicaros todos los cálculos. Creo que va a ir también el link en el patrón. Entonces... Hubo más de 6.000 descargas. Entonces... Estas 6.000 personas les va a llegar una actualización con esto. ¿Vale? Y... Espero que pronto. Espero que pronto, pronto. Porque estoy como muchas cosas a la vez. Pero bueno. Me he sentado. He dicho. Hasta que no termine el chal raíz. No puedes hacer otra cosa. Prohibir. Me lo he prohibido. A mí misma. Bueno. Otra cosa que aquí dándole vueltas tejiendo. Os quería comentar. Vosotros cuando seguís una secuencia de puntos. Lo hacéis en modo mantra. A ver si no salgo en plano. Lo hacéis en modo mantra. Porque yo lo hago. Y a lo mejor es algo que os puede ayudar. Por ejemplo. Esta serie de puntos serían. Revés. Lazada. Derecho. Derecho. Disminución doble. Centrada. Derecho. Derecho. Lazada. Revés. Eso lo repito. Revés. Lazada. Derecho. Derecho. Disminución doble. Centrada. Derecho. 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 Lazada. Revés. Mi duda es. A ver. Escribime aquí abajo. Vosotros lo hacéis en plan mantra. Lo que hay entre corchetes es en un montón de puntos. Porque yo lo hago. Y yo no sé si tú lo haces. Me gustaría saberlo. Venga. Sigo. Derecho. O sea. Revés. Lazada. Derecho. 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 Disminución doble. Centrada. Derecho. 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 Lazada. Revés. ¿Continuamos? Derecho. 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 Hoy sigo con mi ratito de lana y os quería enseñar, porque como el capítulo anterior, el capítulo 1, enseñé el calendario de aviento del martes 13 con Nicole, pues hoy he abierto dos días, porque ayer no lo abrí, entonces le digo, bueno, pues uno a cada niño. Dos paquetes que me faltaban por abrir, el de hoy y el de ayer, pues digo uno para cada niño. Y os lo voy a enseñar porque es digno de ver. Pero antes os quería enseñar, porque va relacionado con este, con esto, con lo que me ha regalado Nicole hoy, que voy en mi outfit de esta semana, cuando voy a lo que tengo más a mano para llevar puesto esta semana. Bueno, normalmente como tengo muchos tejidos, pues voy cambiando, ¿no? Voy cambiando. Pues bueno, esta semana me voy a poner este chal con estos mitones, o un gorro no me suelo poner, pero cuando hace mucho, mucho frío, pues digo, pues ya que me pongo este gorro, pues cojo este chal. Y lo tengo todo como en un cajón, pero normalmente lo que me pongo más de que me voy, pues lo tengo seleccionado a priori en la percha de que me voy. Pues esta semana he cogido el chal urano, que es este. Es muy vaporoso porque es de un, es single y lace. Single significa que tiene una mecha y lace es el grosor, que es más fino que fingering. Y bueno, yo voy así, ¿no? Imaginaros, ¿no? Voy así, con mi abrigo. Y digo, ay, ya viene mucho frío, mucho frío, me tengo que poner unos mitones. Bueno, pues saqué la cajita de los mitones y tenía estos mitones que me intenté tejer con el patrón de Beards and Friends de Nicole, precisamente. Pero mi elección de colores, que fue esta, al empezar a hacer el reino, que el reino está por aquí, pues me di cuenta de como esta tenía morado y como azul, pues que no se veía muy bien con el morado. Yo creo que fue una excusa barata porque en realidad veis que los corazones se ven. Esto todo me lo inventé yo, o sea que esto no es nada más que cogí del patrón la trenza de Latvia, que es esta y esta, veis, la trenza de Latvia, y la estructura, y después yo le puse aquí esto así como final, como totalmente está en circular, pues digo, venga, pues así me ahorro hacer el reino en todo el mitón. No estaba yo muy centrada para hacer un colorwork en todo el mitón, estando pendiente de los aumentos y del gráfico, aparte de que ella es muy graciosa porque hace el reino y después te dice, después arbitrariamente ves poniendo pizquitas por aquí por el dedo. Entonces yo dije, me corto este cuete, y eso ya lo conté en un podcast, y dije, no, 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 yo voy a hacerlo totalmente liso. Pero cuando llegué aquí me aburrí y digo, bueno, pues voy a meterle un poco de colorwork, ya que la trenza de Latvia va en morada. Total, que yo voy hoy así, bueno, esta semana voy así, ¿no? Voy de turquesa, morado y amarillo. Abro el calendario de aviento de ayer y hoy con los niños, que les encanta. Y me encuentro con esta caja. Digo, Nicole, se le ha ido la pinza, me ha regalado un regulador de dos etapas, para butaros. Digo, no, no, tiene que haber hecho algo. Y mirad qué es lo que me encuentro. Bueno, me encuentro con el, lo diré, el puzzle, con el puzzle de, que el otro día dije, el mapa de España, error, es el mapa de la península ibérica, que engloba España y mis queridas portuguesas, España y Portugal, y me encuentro con Gerona. Estoy por Gerona, total, que abro esto y digo, mmm, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí, Nicole? Mirad, me ha tejido un mitón, espero que pronto venga el otro, porque si no, con uno no voy a ningún lado. Aparte de que este será mi outfit de la semana que viene, ya que esta tengo el de los corazones. Mirad qué cosa más chula. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Qué pasaba? Mirad el reno, ¿veis? De todas estas piquitas, tejlas donde quieras. Y yo que soy muy cuadrícula, y en ese momento donde yo empecé a tejer el mitón, no estaba yo, muy centrada, pues... No lo hice, en condición. Cuando tenga el otro mitón, pues tendré el reno completo. Bueno, aquí hay un reno completo, pero que queda la gracia de que están encajados para que se vean. Bueno, una pasada. Bueno, encima me cuenta en la tarjeta que está teñido por ella, que es rubia y olivo, creo. Olivo, a ver, olivo. Romero, romero. Rubia y romero. Bah, me encanta. Entonces digo, bueno, pues para que complemento me voy a poner con estos mitones. Y dije, bah, esto va con mi bufanda vida. Mira, veis, que es rubia, y también tiene por aquí los marrones. Mi bufanda vida. Y mis mitones. Cuando tenga el otro, que creo que es el paquete que viene, porque ya estaba así toqueteando los paquetes que quedan. Y creo que viene ya, viene ya a la segunda mano. Y ya voy yo complementada con mi mitón perfectamente tejido con el reno y su trenza de labia compañera y la rubia. Y encima también, este puño es mucho más. Yo me desesperé de haciendo el puño y lo hice más cortito. O sea, es otra versión, pero el suyo es hacer diseño completo. ¿Veis? Me ahorré un par de centímetros, ¿veis? Porque tenía muy poquito. Este amarillo es de mi chalbeles y tenía muy poquito. Entonces quería tener para los dos mitones. Bueno. Pues bueno. Y también el segundo, el que abrí segundo, o sea, abierto dos paquetes de hoy, eran. Tocó unos marcadores, súper chulos. Uno es un unicornio. Y el otro es un corazón que pone K2T, que es muy útil para saber si tienes que hacer una disminución K2T. ¿Veis? ¿Veis? Súper mono, ¿eh? Y me cuentan la tarjeta que toca Islas Canarias, donde vive parte de mi familia, donde vive mi hermano, con mi sobrina y mi cuñada. Y toda su familia. Y me ha hecho mucha ilusión porque dice que en Barcelona lo eligió con Adela. Los mitones los eligió con Adela. Hola Adela, sé que me estás viendo seguramente. Muchísimas gracias, que me ha encantado y que estuviera ahí con Elena también ayudando a Nicole a rellenar el calendario de apriento que nos hemos hecho. Es como que todo encaja, ¿no? Todo va a buen ritmo. Eso está chulísimo. Y muchísimas gracias. Ahora voy a seguir, voy a seguir, estoy en mi modo ordenador, porque voy a seguir actualizando el Sunrise, porque voy a subir la actualización con el aumento del cálculo. Y así que trabaja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Y además miraban con mi office de hoy. Dios, muchísimas gracias, que te regalen algo tejido. Bueno, vosotras lo habréis comprobado, ¿no? Si alguna vez os han regalado algo tejido. Sabéis que es algo muy especial y es tiempo de una tejedora y es momento de agradecer y de... Me encanta, me encanta. Ella me comenta en la tarjeta de hoy que no es tan perfecto, pero eso es lo bonito, de eso es lo bonito de hacer algo a mano, que no está perfecto, que no lo ha hecho una máquina, que lo ha hecho una persona, que es su tiempo y es su ilusión y es puntada, puntada, sabiendo que iba a ser para mí. Dios, muchísimas gracias, de verdad, son súper monos. Aquí estoy viendo hoy la lotería de Navidad, que para mí es tradición y para mí es momento de estar tranquila y a ver si lo consigo, porque llevo una mañana que me acabo de sentar ahora mismo. Y bueno, este ha sido mi adviento de hoy, día 22, día de la lotería de Navidad y día de terminar, de terminar de tener mis mitones para poder ponérmelo. Bueno, pues creo que si no me viene nada nuevo, creo que mañana ya edito el segundo capítulo de Lana Minutos de Mariana de la Galo. A ver, hasta que no monto todos los vídeos, no sé cómo queda. Espero que os guste y nos vemos para la siguiente. ¡Feliz Navidad!